Bueno, en este momento nosotros estamos en la parte de la negociación colectiva en la cual estamos esperando la respuesta de la empresa a nuestro petitorio, la última oferta que se tiene que concretar este lunes 10 de julio. De hecho, hoy día en la tarde vamos a tener una reunión donde nos van a hacer también una pre-oferta para analizarla y nosotros después conversar con nuestros asociados. Sería importante señalar que llevamos esta semana de conversaciones. Yo quiero reconocer aquí de manera pública el buen ambiente y el respeto en el que se han llevado estas negociaciones. Hay elementos que reconocemos también como sindicato en el que se ha ido accediendo pero digamos las cosas como son, hay puntos fundamentales dentro de una negociación en los cuales nosotros notamos hasta aquí que la parte de empleadora no quiere ceder o se ha ido entrampando. Básicamente esto tiene que ver, por ejemplo, con aspectos ligados con el bono de movilización, aspectos ligados con reconocer desde el punto de vista monetario la antigüedad de los trabajadores, que antigüedad constituye el grado, entendiendo que como liceo bicentenario hay una experiencia que se ha acumulado de parte de los profesores y que es bueno reconocerla también desde el punto de vista remuneracional. aspectos ligados con el reajuste y sobre todo, sobremanera, un bono que nosotros teníamos hasta el año 2010 y que se nos dejó de pagar hay elementos legales que así lo amparaban al empleador para esto pero que nosotros queremos que el empleador pueda hacer un esfuerzo para que eso se restituya precisamente en virtud de lo que acabo de señalar nosotros formamos una comunidad que ha hecho grande ese liceo y por lo tanto suena raro, aunque sea legal y suena incluso hasta un poco atentatorio contra los derechos de un trabajador que el liceo vaya en ascenso en su vida directa y nosotros como trabajadores terminemos perdiendo beneficios. ¡Gracias!